Ahí va, arriba, para todo Kimi Lee, de parte de Tunas y Redis. No tengo un celular con Bluetooth ni con pantalla táctil pa' impresionar, pero tengo este Nokia 1100 que hasta en el agua puede funcionar. No tengo auto importado ni una moto para andar, pero tengo esta bicicleta con la que te llevo a pasear. No suelo comprar ropa de marca, no tengo bota ni zapatillas, pero tengo una bombacha de campo y no me faltan las alpargatas. No soy como mi tío que tiene en la casa un fiacus y aunque se hace bañar, pero tengo un ranchito en el campo y pa' que te bañe tiene la represa. Hay chango con cara linda, tienen autos, ricachones, camionetas y mansiones, pero yo tengo un tractor, un sacha tractor. ¡Vamos! Yo valgo mucho más que tu ex, por lo menos yo te llevo a bailar. Cuida los billetes del bolsillo, yo cuido mis 32 chivas. Te voy a regalar un iPhone, pero hasta fin de año tenés que esperar. Quererte mejor que comprarte y más si me andan queriendo hacer caminar. Llevarte es un gran sacrificio, te llevo seguido en el caño corazón. No te asustes si pego un grito, es que tengo paspada a las bolas, mi amor. Tu risa me recuerda a mi loro, tu mirada a mi toro sebu. Tu piernita parece la de mi tero, pero me manotras si me faltas tú. Hay changos con cara linda, tienen autos, ricachones, camionetas y mansiones, pero yo tengo un tractor, un sacha tractor, yo tengo un tractor, yo tengo un tractor, yeah. Yo tengo un tractor, un sacha tractor, yo tengo un tractor, yeah. Tú, nanos gratis. Yo no soy un chango muy bello, soy nariz, ludo y cabezón, pero tu mirada me dice, ay qué chango quiero, pero igual le doy. Hay changos con cara linda, tienen autos, ricachones, camionetas y mansiones, pero... Yo tengo un tractor, un sacha tractor, yo tengo un tractor, yo tengo un tractor, yeah. Yo tengo un tractor, un sacha tractor, yo tengo un tractor, yo tengo un tractor, yeah. Desde Santiago al Estero, tunas gratis, para vos, papá. Para vos. Esta es para vos. Ya estamos, dale, animales sueltos, un minuto más, vamos.